Eh, barrentero por favor, bárramelo el pie ahí. Oye, ¿para qué? Usted no sabe que dice que el que le barren el pie se casa con una vieja. Bárramelo ahí para coronar un viejo. Tú crees esa fábula, los pobres nada más creen eso. Por eso ya no quiere ese pobre yo. Pero mire, la verdad es que usted me chapeó ahí atrás muy bien. Ya jugué el paché con el perro que usted me dijo. ¿Lo bañaste? Sí, lo bañé, lo cepillé y hice. ¿Y al gato recogiste la cosa? Ay, sí, sí. Él no, porque él mismo la entierra. Sí, pero entonces hay que buscarla. Sí, yo la entierre. ¿Me mojaste la matita que tengo ahí atrás del dinero? Las orquídeas y todo. Ah, bueno. ¿Y le echaste comida al perro? Todo, todo. Al pie de la aleta, nada más me falta esto y ya estoy terminando. Ay, qué bien. Mire, yo le agradezco que usted viniera aquí porque a la verdad es que usted es un hombre muy intelectual limpiando. Sí, sí, eso. Eso, eso hay que tener cultura porque yo soy un desgraciado de la vida. Venga, ¿y por qué usted se viste así? Bueno, yo quería ser pelotero, pero me cogió con ser conguero, con ahí. ¿Y con cuál equipo usted estaba tratando de jugar pelotas? Oh, estaba con Chiquiada aquí. ¿Qué? No, pero Chiquiada es coreógrafo. ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que nació. Desde chiquitito. ¿Y él no es pelotero? No, Chiquiada nunca agarraó una pelota. Diablo. Ah, pues me engañó. Yo pensaba que era aquel. No, ¿y de dónde usted? Yo, tamaño. ¿De tamaño? Sí. Usted se me parece un señor que es de los pelos sucios de Villamella. Ese equipo es mío, aquí en Villamella, yo soy el que dirijo. Ah, sí. Los pelos sucios de Villamella. Son los muchachitos porque yo... Pues mire, estoy muy contenta con su trabajo, siga así. Voy a ir a sacarle su mensualidad porque ya usted hoy cumplió un mes. Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Sí, gracias. Voy a ir al cajero a sacarlo. Siga limpiando, como ahí atrás ya usted me limpió bien. Ahora aquí tiene que limpiar bien porque la junta de vecinos, usted como súper de aquí del barrio, tiene que limpiar bien. Límpieme bien esto aquí adelante. No, no, ya está limpio. Voy a buscarle su dinero. Por favor, hágame el favor. Ah, pues sí, cinco mil pesos. ¿Y qué llegó a ser un tanto cual? Cinco mil pesos. Lo que no ha dado la jodida pelota. Hello, hello, my friend. Hello. Is the mirror looking for? Yeah. Assistant Sir El Gata Baby Brook? A su orden. Ah, a place to mirror you. My name is, uh, uh, Clint Costner Atwood. Clint? Clint Costner Atwood. Limpieza Atwood. No, no, Clint Costner Atwood. It's my name. I was born in the United States. Yo represental, uh, Junkie de Nueva York. Eh, sí, eh, yeah. No, nosotros venía a la República Dominicana y contestaba pelotero. Pero por causas de no entender perdimos el pelotero. ¿Alguien decirme y dar una suplicación de que usted tiene un pelotero? Yo tengo, yo tengo el suyo. Sir Pichel. Pichel de todo. Ese juega primera, juega segunda, juega tercera y juega caracito. Está, ok, ok. Nosotros queríamos contratar a su pelotero. ¿Podríamos llamarlo? Por favor. Por favor. Usted tiene 50 pesos. ¿Me puedo dar a casa? 50 pesos. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, sí, sí. Si no me aumenta no puedo decir eso. Sí, sí, sí. Ok. 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 Mira, déjale grabar con Soto y que los compadres arranca para acá. Los primos, los primos. Los primos. Ven, que eso no deja. Ven, yo estoy aquí donde estoy limpiando. ¿Yo estoy aquí? ¿Y por qué tú tardaste tanto? ¿Cómo que tanto? ¿Usted me llama ahora mismo? Mira, eh... Espere, déjame probar estas pelotas. No, no, cuidado, cuidado, espérate. Mira, eh, te van a avisar. ¿Cuándo? ¿Quién me va a avisar? ¿Eh? ¿Quién? Te van a chequear. Ah, ok. Este es tu momento. Mírame. No vas a andar con falta de bebé. Yo hace tiempo que lo dejé. Ok. Me gusta eso. Aquí tengo el señor. Yo, por favor, quiero ver sus condiciones como pelotero. No, yo soy que tengo que decirlo. Ah, usted, ah, usted. Dame brazo. Dame cintura. Dame pie. Dame una de esa cadena. No, ¿por qué? ¿El sobrillo? No, no, no. Porque yo contratar... Necesito Yankee de Nueva York pagar 100.000 dólares... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué fue? ¿Cuánto? 100.000 dólares pagar. Yo llevármelo ahora mismo al pelotero. Yo llevármelo ahora mismo al pelotero. Y entonces en el avión buscar visa, en el avión firmar contrato, porque nosotros necesitamos inmediatamente. Mira, tú tienes 100 pesos allá delante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya van, 150. Pero tú más. Estamos hablando de 100.000 dólares. Tú estás en tres programas. ¡Ah, no! ¡Ese lo valdo yo! ¡Ay! Ok, ok. Mira, ya tú sabes. De 100.000 dólares, yo llevármelo ahora mismo. Yo contratado. 100.000. 100.000 dólares a mí. A ti te toca 500 dólares con los sellos y esas cosas. Porque yo soy el autor de todo. Hello, hello, hello. Yo necesito firmar contrato. Excuse me. Tú eres el de... Él escucha que yo te vi en la foto. No, no, Jenny Blanco. Hola. Yo sé quién es. Extremo, extremo empieza. Sí, sí. Ve el gato, Baby Roo. Yo soy el... Elby Crespo. Elby Crespo, el boricua. Escúchame. Date quieto. Ah, perdón. Yo hable que están jodiendo la vida. Ok, ok. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy el agente de los mellizos de Minnesota. ¿De quién? De Minnesota. ¿Minisota? ¿Usted le da los...? De los mellizos. ¡Oh! Sí, pero ya... ¿Ya yo hable qué? No, lamentablemente ya. Oye, oye... Pero habla más bajito, sordo. Y es que no se oye. ¿Cómo entiendes? Yo te hablé de un contrato que iba a hacer con tú. Tu representante. Sí, pero... Lamentablemente ya. ¿Doscientos mil dólares? Usted está a los mil, hijo de carajo. ¿Cuánto? ¡Doscientos mil dólares! Ven a mis brazos. ¿Cómo así? Usted es los mil... ¿Quién eres? Perdí la memoria. ¿Quién soy? Yo soy el representante de los tanques de Minnesota. De lo que usted usa mil, hijo de... ¿Dónde hay los piedras? Perdón, perdón. ¿Usted es americano igual que yo? No, 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 no. Yo represento a los mellizos de Minnesota aquí. Ah, ¿usted es el dominicano? Claro, sí. Pero... Yo pensaba que usted trabaja como americano y decir que... Mire, disculpe. Ya que hay doscientos. Métase en los... ¡Préstame el bolígrafo! Toma. No, no, no. ¡Préstame el bolígrafo para firmar esos doscientos! No. Los Yankees ofrece... Entonces, si él ofrece doscientos, yo ofrece trescientos mil dólares. Ay, 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 ay! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pájaro? ¿Qué es? ¿Y la pluma? Eso es lo que yo te he enseñado a ti. ¿Eh? ¿Trescientos? Trescientos mil dólares. Yo estoy autorizado... Me hijo de tu casa. Yo estoy autorizado para subirlo a cuatrocientos mil dólares. Por los mellizos de Minnesota. Un momentito. No filmar. No filmar. Yo ofrece cuatrocientos mil dólares. ¡Ey, ey, ey! Pero yo pedí cuatrocientos. Un momentito, un momentito. Yo pedí cuatrocientos. Yo pedí cuatrocientos. Yo pedí cuatrocientos. Yo pedí primero. Pero ven acá. ¿Y qué tú haces ahí hablando porquería con estos tres guanajos y no has terminado de limpiar esto aquí? Usted sabe de quién está hablando. ¿Eh? ¿Cómo que con quién yo estoy hablando? Con el que dejé limpiando. ¿Cómo no se llama el duele? Perdón, perdón. Yo estar... Hablar con ella. Ok. Decirle ahora. Te voy a explicar. Pero usted es loco, ¿eh? Yo fui a buscarle el dinero. Me dio los cinco mil pesos, ¿eh? Hijo de su coja. Vele, carajo. No, carajo. Y la fiscalía me está mirando. Usted no sabe que usted está hablando con un millonario. ¿Con quién? ¡Con un millonario! Ay, pero... Pero usted es loco, ¿eh? Pero usted está limpiando aquí por cinco mil pesos, ¿eh? Vele, hijo de su coja. Pero yo quiero. Pero tenga. Pero ¿cómo que tenga? Cógase ese punto, señora. Vaya al salón. Pero usted... ¿Está loco, eh? Ateríquese la cara. Vaya, vaya con eso. ¿Qué contrato, doña? Ah, no, no dije nada. Excuse-me. Ah, la verdad es que uno contrata a locos. Ay, a bañarse, a bañarse, a bañarse. No, se va al primero, se va al primero. No, no, no. Es mío. No, no, yo lo quiero para mí. Es mío. Espérate. ¿Qué sonó? ¿Qué fue lo que yo oí? ¿Qué sonó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Levanta por ahí. No, otra vez. Espérate, espérate, pero... De este lado yo también oí su nombre que sonó. Ok, ok. Ser tuyo. No, 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 no. Es tuyo. Es tuyo pelotero. No, cogelo para ti. No, yo no quiero pelotero. No, llévatelo tú. Que yo no quiero pelotero. No, llévatelo tú. No, llévatelo tú. No, llévatelo. Llévatelo tú, yo no lo quiero. Llévatelo tú. Jefe, se fueron los gringos y no me llevaron. No te llevas a ti. Probablemente me estás llevando el diablo hasta el bigote. Me voy a quitar. No, llévatelo tú. No, llévatelo tú. Gracias por ver el video.